Bienvenidos a Es Tiempo de Servir. Hoy día contamos con la presencia del doctor Rafael Pizarro Nevado, quien es doctor por la Universidad de Córdoba en España y profesor de Derecho Administrativo de la misma universidad, quien nos está visitando gracias al convenio de cooperación que tiene Servir con la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo, AESIT. Bienvenido, Rafael. Rafael, ¿cómo vamos en el Derecho Administrativo y los principios del Derecho Administrativo aplicados al país? Bien, en España mejor parece, porque es una cuestión que no despierta tanta polémica como en Perú, pero yo creo que es el camino a seguir. Cuando hablamos del principio de tipicidad, que es la atribución a la ley para todo lo que son las faltas administrativas, las faltas disciplinarias y que en nuestro país tienen la permisibilidad de que pueda aterrizar eso en un reglamento, ¿qué opinión te merece como jurista? Bueno, la exigencia de tipicidad siempre ha buscado un fin, que es la certeza, que el presunto responsable, que el ciudadano sepa qué consecuencias enfrenta si realiza una acción que puede ser ilícita. Que esa decisión la tome el legislador o la tome la administración puede ser importante cuando la confianza en la arbitrariedad de la administración no es mucha. Entonces, de ahí que la exigencia de que sea el Parlamento elegido por los ciudadanos quien decida por qué conducta se nos puede castigar y qué intensidad tenga la sanción es importante, en mi opinión. La intensidad de la sanción es un tema clásico administrativo. Tenemos distintos regímenes jurídicos que le permiten a la administración seré ya la que evalúe si es que le va a poner un sol o le va a poner mil millones de soles de sanción en función de una serie de criterios. Razonabilidad. ¿Cómo es que trabajan el tema de razonabilidad en España en las decisiones administrativas para graduación de sanción, concretamente? Lo que ustedes llaman razonabilidad en España lo llamamos proporcionalidad. Y es una exigencia generalizada. Para todas las conductas de la administración. También para el caso de las sanciones o de la aplicación de la potestad disciplinaria. Es inevitable que haya que reconocer a la administración un margen para decidir en función de las circunstancias si el castigo debe ser algo mayor o menor. Pero dentro de ese margen la decisión administrativa tiene que estar razonada. Tiene que explicar si siempre castiga de la misma forma esa conducta. O tiene que explicar si se dan circunstancias en ese caso que justifiquen un castigo más intenso. Esa obligación de dar explicaciones actúa como límite primero porque el servidor público sabe que va a ser evaluado en su decisión y segundo proporciona al órgano de control elementos para valorar si efectivamente se ha producido un tratamiento razonable o proporcionado o si el tratamiento ha sido discriminatorio o irrazonable. El régimen disciplinario dentro de lo que es el sistema de control de la administración pública ¿nos puedes comentar un poco de la experiencia española y cómo una regulación adecuada de este régimen de alguna manera sirve para prevenir actos de corrupción o sustenta una mejor actuación del servicio civil? La regulación de la potestad disciplinaria en España no pasa por sus mejores olas como ya hemos comentado en alguna ocasión pero yo entiendo que en la mayor parte de los casos la potestad disciplinaria debidamente ejercida ha servido para mantener unos niveles de corrupción bajos en la administración pública española si atendemos a los medios de comunicación no tenemos datos tampoco mucho más fiables los casos de corrupción que en España están en la prensa y en la televisión afectan fundamentalmente a las autoridades políticas no al empleado público y se están resolviendo en la vía penal porque la debilidad de nuestros sistemas es que no hay mecanismos de control para esas autoridades salvo los penales y regresando un poco al tema sancionador ¿cómo crees tú que podamos hacer para dividir el tema de sanción propiamente dicha como resultado de un procedimiento sancionador de la determinación de responsabilidad y por lo tanto la generación de una media reparatoria o incluso el tema de reducir el incentivo a generarse incentivos ilícitos como una conducta que uno puede saber que el proceso sancionador puede durar mucho y que puede jugarse la lotería incluso de que no ser sancionado yo creo que aquí la solución es regular con mayor precisión cuáles son las facultades que la administración tiene en cada caso y no superitar la adopción de medidas reparadoras o de restablecimiento de la legalidad a la condición de que previamente se haya concluido un procedimiento sancionador que ya sabemos que requiere un determinado tiempo si el interés general está en peligro la adopción de medidas que reduzcan el riesgo o que corrijan una situación ilícita deben ser inmediatas o deben tramitarse en un procedimiento ágil con las debidas garantías pero esas garantías no son las de un procedimiento sancionador que se parecen a las de un proceso penal y que deben tramitarse deben sustanciarse en un proceso diferente donde las consecuencias de su duración no afecten a ese interés general el problema que tenemos en muchas ocasiones es que la legislación administrativa no regula esa separación adecuadamente y muchas veces incluso supedita la posibilidad de adoptar esas medidas a la existencia de una responsabilidad administrativa condicionando indebidamente a mi juicio las posibilidades de reacción de la administración Señor Rafael, muchas gracias ha sido muy gentil amigos, eso es todo en el tiempo de servir nos encontramos en una próxima edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!